...de Warner Bros. de Artículos de Consumo, que es en la compra de cualquier producto de Batman, de cualquier categoría de la tienda, tienes la oportunidad de ganar un viaje a Los Ángeles para 4 personas. Es impresionante. Y en el viaje van a poder tener la oportunidad de tener un VIP, un viaje VIP o un tour VIP a los estudios Warner Bros. y algo que es muy valiosísimo para los fans, la réplica de la máscara de Bain que tenemos en la parte de atrás del pedestal, que está impresionante. Lo pueden ver y los detalles son increíbles. La verdad es que estamos muy, muy contentos con todo lo que estamos haciendo en tiendas. Llevamos planeando estos eventos con la gente de Warner Artículos de Consumo desde hace 3, 4 meses y la verdad es que al haber finalizado esto el día de hoy, estamos muy contentos. Tenemos unos socios comerciales muy importantes que están con nosotros apoyándonos, que es un Mattel, que es un Lego, que es un Board, es un Smart Christmas, bicicletas Turbo, entre otros licenciatarios que se unen en la parte de ropa, que se unen en la parte de blancos con el de dones y que se unen en la parte de backpacks. Está increíble, pueden pasar a ver los productos. Lo que sí es que les invitamos a que se metan a la página de internet www.seas.com.mx, busquen el banner de Batman, ahí podrán ver todas las promociones y les invitamos a que sean consumidores y que compren para que cada artículo que compren tengan la oportunidad de ganar. Y quien no se quiera a Los Ángeles con 4 personas y el viaje VIP y la máscara, la verdad es que estamos muy contentos con toda esta alianza comercial que hemos hecho con la gente Warner's de División de Artículos de Consumo y SEAS. SEAS les abre las puertas, muchas gracias por estar aquí y la verdad es que SEAS me entiende. Es lo que les queremos transmitir a nuestros consumidores. Estamos muy contentos, gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros. y pues este evento que nos hicimos especialmente para ustedes. Muchas gracias y bienvenidos. La dinámica seguida, por favor, que los niños sean los primeros que se formen. Les vamos a regalar una foto con su marco, entonces se pueden sacar la foto con el carro, con otras guapas de cano, de atichicas. Entonces, por favor, ahorita les regalé, los niños se formen primero y ya nos formamos los adultos. Pero nada más quiero darle las gracias públicamente al señor Moisés Ramos que no está por aquí, en nuestro oferente de la tienda, que sin él no pudiéramos haber podido meter el coche, el vehículo y tener toda esta exhibición que tenemos. No está por aquí, pero... Anda, ya, el señor Moisés Ramos. Es que estoy recibiendo a la gente. Muchas gracias, señor Moisés Ramos. Y empezamos con las... A ver, pásate, voy. Pásate, pásate, voy. El señor Moisés Ramos es el gerente de la tienda Perisur. Le quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos ha hablado. Y a la señorita Evelyn, Evelyn Solán, que también sin el apoyo de ella tampoco se ha dado... pudimos llevarlo a cabo. Muchas gracias. Pásale, Evelyn, eres un partido importante. Pásale, Evelyn, cuando voy a ir, es que voy a ir con la foto. Yo sí les pediría un aplauso para Evelyn y para ustedes.